Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Bueno, hoy quería compartir este video con ustedes para enseñarles a arreglar cualquier tipo de plancha. Antes de comenzar con el video, les quiero pedir que se suscriban al canal y que destrocen el botón me gusta, que me ayudan un montonazo. Bueno amigos, arrancamos nomás. Lo primero que tienen que hacer es sacar los tornillos que tenemos en la parte de atrás. O donde tengan los tornillos. En este caso el modelo este tiene los tornillos atrás, quizás algunos vienen con tornillos abajo. Así que lo que tienen que hacer primero es sacar la parte donde se van a ver los contactos. Bien, una vez que sacamos, lo que hay que hacer es lo siguiente. En este caso está desconectado porque la idea es simplemente mostrarles cómo se desarma. Bien, yo lo que hago siempre es sacar el cable. Bien, estos van a estar conectados en la parte inferior, así que lo que tienen que hacer, le sacan una fotito para no olvidarse de cómo estaban conectados. Igual generalmente en las planchas, acá abajo, no sé si se alcanza a ver, dice el esquema de cómo van conectados los cables. Bien, entonces sacamos el cable. Lo desconectamos de la base, como ya están los cables acá afuera. Bien. Una vez que nos deshicimos del cable, lo que tenemos que hacer es sacar estos tornillos. Perfecto. Perfecto. Estas patitas que tenemos acá están quebradas, ya me llegó así, ¿sí? La idea de este video es enseñarle para que no pase, que no le hagan fuerza y no rompan las trabas como ya lo hicieron acá. Bien. Una vez que nosotros ya sacamos todos los tornillos de acá, lo que tenemos que hacer es sacar esta parte de acá arriba. Esto no sale solo a presión, tiene un tornillo. ¿Cómo se saca ese tornillo para acceder a esto? De la siguiente manera, tienen que agarrar la parte del rociador y llevarlo hasta un punto donde salta, ¿sí? Sacan lo que es el rociador y acá adentro van a encontrar un tornillo. Vamos a sacarlo. Bien. Una vez que lo sacamos, acá tiene una trabita, así que la hacemos hacia adelante. Y ya pudimos sacar la parte de arriba. Sin hacer fuerza, sin romper nada. Bien. Una vez que nosotros hicimos eso, para sacar esta parte de acá arriba, tienen que sacar la tapita que tenemos acá. Esta sale a presión, ¿sí? Tiene unas trabitas de presión. Lo sacamos hacia arriba, sacamos esta paletita que tiene acá. Y lo que vamos a hacer es sacar un tornillo que tenemos acá adentro. Así que lo sacamos. Bien. Una vez que lo sacamos, ya sale la parte superior de la plancha. Tenemos la parte de donde va el líquido. Se sale así nomás, ¿sí? Hacia arriba. Después recuerden de calzarlo bien en la gomita esta, porque si no se chorrea para todos lados el líquido. Bien. Y una vez que estamos acá, entonces para llegar a la parte de contacto, lo único que tenemos que hacer es sacar estos tres tornillos. Se me trabó la lengua. Bueno. Entonces, una vez que sacamos esos tres tornillos. Hacemos... En este caso, si ustedes prestan atención, tienen acá unas trabitas, ¿sí? Eso se hace hacia atrás, ¿sí? Y se baja, que es la parte de acá abajo. Perdón, la parte de ahí abajo. Esto va colocado ahí, se saca hacia atrás y se puede sacar. Bien. Una vez que hicimos eso, ya hacemos hacia arriba. Y lo que van a encontrar, muchísima cantidad de pelusas, ¿sí? Esto le saqué un poquito porque ya la desarmé, pero tenía muchas pelusas. Generalmente eso, si lo pueden limpiar, mejor. Pero yo les recomiendo que la plancha, hasta que no tenga ningún tipo de falla, no la desarmen. Porque es muy delicado todo el mecanismo, ¿sí? Así que, bueno. Bueno, si ustedes quieren verificar si la resistencia está funcionando, ustedes ven acá que sale de la parte de lo que es la carcasa, sale un contacto y acá sale otro contacto. Lo que tienen que hacer con el teste, con continuidad, pueden agarrar, lo ponen en continuidad, y tiene que hacer un pitido. Ahí lo escucharon. Bien. Si yo toco, si yo toco ambos cables, perdón, ambos contactos, y no hace pitido, quiere decir que la resistencia está cortada, ¿sí? Si la resistencia está cortada, la plancha no sirve, porque es básicamente todo el sistema de la plancha, ¿sí? Viene todo incorporado, así que les recomiendo comprar una plancha nueva y no repararla, porque básicamente le va a salir lo mismo. Bien. Si ustedes, lo primero que siempre tienen que testear antes de hacer semejante, de desarmarla completamente, es el cable. El cable tiene mucho, mucho movimiento y es muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy fácil no, sino que siempre pasa, siempre pasa que articula demasiado y se termina cortando. Entonces, lo que tienen que hacer, poner tester en la parte de continuidad, ¿sí? Y tienen que revisar los contactos. Agarran un cable, lo tocan y prueban. Bien. Este tiene continuidad, no está cortado. Prueban con el otro. No está cortado. Probamos con el otro. No está cortado. Bien. ¿Sí? Solamente uno va a hacer ruido. Si hace ruido en varios, quiere decir que también está en corto el cable. Y si no hace ruido, toco los tres y no hace ruido, el cable está cortado. Bueno, amigos, eso es para diagnosticar rápido también lo que es una plancha, porque no tiene mucha ciencia que digamos. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de, si me quieren preguntar algo, lo escriben en la parte de comentarios, abajo. Y bueno, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal! Gracias.